Es una artista y cantante colombiana que cada vez renueva su imagen y de su última producción prácticamente ha vendido más de un millón de copias. Sus canciones están impregnadas de alegría, color y luz. Es muy ingeniosa, sexy, elocuente y simpática. Siempre anda regalando esa sonrisa maravillosa que le caracteriza. Digna representante de la música de su tierra, esta caleña nacida bajo el signo de acuario, un 8 de febrero ha recorrido Latinoamérica, Europa y Japón y, por qué no decirlo, el mundo entero. Se graduó de ingeniero industrial y ha hecho doblajes para Sonic Picture Animation y, por si fuese poco, nombrada embajadora de buena voluntad por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, mejor conocida como FAO. Señorita, buenas. ¿Cómo está usted? Gelsice, muy feliz de estar hablando con ustedes, muy feliz, muy feliz de estar cerquita a Venezuela, como siempre, a toda la, de todo el network de rumbera que tanto me apoya y a quienes tanto quiero. Gracias por esa presentación tan bonita y, bueno, lanzando canciones emocionadísima, porque empieza de nuevo una etapa lindísima de vivir y es el lanzar y el presentar ese nuevo bebé, que es una nueva producción llena de cosas nuevas y de sorpresas para ustedes. ¡Fanny Lu, qué honor! De verdad, lo digo con mucho entusiasmo y con muchísima alegría. Pero, ¿qué recuerda Fanny Lu de aquello que se llamaba siempre música y de perro amor? Ajá, y todos mis comienzos, ¿sabes? Ese sustrico de la cámara, pero esa emoción de poder empezar un camino que me ha llevado a mi gran sueño, que es la música. Mi camino en la música y en la televisión empezó desde muy chiquita y fue muy divertido de vivir y fue como fui conociendo a la gente con la que hoy trabajo, porque entrevistaba artistas, porque tenía que trabajar con música el día entero y esa ha sido siempre mi gran pasión. Así que lo recuerdo con mucha felicidad y con mucho agradecimiento hacia Dios por darme la oportunidad. Que somos colegas también, por cierto, porque ella, además de ser actriz, cantante y también es locutora, ¿qué les parece? Ha sido seleccionada dentro del elenco que estará en los próximos días dentro de los Premios Juventud 2011. ¿Qué tendremos para esos días o para ese evento específicamente, Fanny? ¡Ay, más contigo! Estamos preparando un show increíble, donde vamos a presentar o a replicar parte del video, que el video se lanzará pronto también para que lo puedan ver hacia mediados de julio. Estamos preparando un show con una versión increíble de la canción, con muchos bailarines, con muchos músicos y estoy emocionadísima, ya empezamos ensayos, así que el próximo 21 de julio será como el lanzamiento oficial en televisión de la canción. Te ha caracterizado muchas de tus canciones, de esos éxitos que has logrado pegar, lanzar, por supuesto, pero hay un tema que yo diría que en los últimos tiempos te ha dado como que una caracterización importante. ¿Qué podríamos decir de celos? Fue una experiencia muy linda de vivir, ¿sabes? Que disfruto mucho recreando las canciones que cuando chiquita me hicieron soñar con la música. Celos fue una canción de hace muchos años que me encantaba por lo simple, por lo divertida, por lo original de la letra y por lo real, porque somos celosos todos y es evidente y qué bonito poder jugar con algo que a veces puede ser doloroso, pero que es una realidad, ¿no? Como los celos y poder tratar el tema de una manera tan divertida. Así que revivir esa canción que hace tantos años estuvo en la voz de Daniela Romo y hacerla propia y hacer que generaciones nuevas la conozcan, que no la conocían de antes, pues fue una, realmente fue una experiencia muy bonita de vivir. Y este álbum que viene trae también otro córner porque me ha divertido mucho hacer ese tipo de experimentos, ¿no? Y bueno, fue una experiencia maravillosa. Y además de eso estuviste por allá en una película que tuvo por nombre Open Season, haciendo la voz de uno de sus personajes. ¿Te parece si nos lanzas allí un pedacito cortito de esa voz? ¡Ay, ni me acuerdo! Entonces era una guardabosque que tenía viviendo con ella un animal salvaje que era un oso y lo había hecho doméstico, ¿no? Y era divina porque era este amor por este animal que tenía que soltar ya porque ya se vuelve grande, ya se vuelve imanejable. Entonces el dolor de ella de tener que salir de su, de casi su hijito, ¿no? Y fue muy divertido de hacer, complicado, porque tienes que guardar como a nivel rítmico y a nivel de acentos todo el tema, ¿no? Todas las exigencias que un doblaje amerita. Primero el ritmo de la voz original, segundo que no tengas acentos, tercero que te suene la voz muy clara y que se entienda y todo esto hacerlo en el mismo tiempo o timing de la versión original. Es un trabajo bien intenso, pero es divino sentarse uno frente a la pantalla de un teatro y escuchar su voz en una, en un dibujito animado que termina hasta apareciéndose a ti. Sí. No, es apasionante. Realmente me han llamado para hacer mucho doblaje, no he tenido la suerte de contar con el tiempo para hacerlo. Esta, esta carrera demanda mucho tiempo y hemos estado de gira larguísimo. Hemos hecho más de 50 fechas por México, hemos hecho, girado por todos lados. Realmente el año pasado fue de mucho trabajo y me perdí de la, de la emoción de hacer muchas otras voces, pero seguiremos trabajando también en ese, en el séptimo arte que me gusta tanto. Hemos puesto varias canciones en, en películas también. Así que ha sido bien divertido. Lágrimas cálidas por allá en 2006, también dos en 2009. Luego tuvo una edición de lujo, si se quiere. Y ahora un tercer álbum de estudio en puerta. ¿Qué viene de nuevo dentro de ese, dentro de esa nueva producción? Probablemente algún featuring con algún artista específico o con algunos artistas específicos. O simplemente vamos a tener a una Fanny totalmente renovada, con nueva imagen, con ese talento que le caracteriza, con esa creatividad que siempre va por delante de Fanny Lu? Yo creo que les va a divertir mucho. A mí me divirtió mucho hacerlo. Hay muchas cosas nuevas, hay mucha experimentación, mucha fusión, mucho sonido nuevo. Y sí, hay varias colaboraciones que no quiero adelantarles todavía porque dañamos la sorpresa. Pero fue divertido, divertido como contagiarte de esa energía, de ese talento de otros artistas, de ese input que pueden regalarle a tu música y a tu carrera. Es un álbum, como te digo, con muchas sorpresas y muy variado. Pero sobre todo muy enérico y muy alegre que es el tipo de música que a mí me gusta hacer. Me gusta que mi música invite a bailar, que invite a cantar, que invite a sonreír. Y a pesar de que a veces hable de desamor, que ese desamor sea triunfal y positivo con una actitud viva, con una actitud muy positiva de la vida. Y es un álbum de un espíritu muy libre. Mire, yo estoy muy contenta con el resultado y espero que ustedes lo reciban tan bien como espero que lo reciban porque lo hicimos con mucho amor, mucho cariño y sobre todo con mucha libertad de pensamiento, con muchas ganas de descubrir cosas nuevas y descubrimos de hecho muchas cosas nuevas. Seguro que así va a ser. ¿Y por qué el nombre de Fanfarrón, Fanny? ¿De dónde salió el nombre? Fanfarrón es una persona que habla mucho y hace poco, que vive de las apariencias, que se presenta como alguien que no es, que es mentiroso, ¿no? Y sabes que esa sesión de composición fue bien divertida, fue muy espontánea. Muchas veces a mí me gusta abrir el micrófono y que improvisemos y cantemos a ver qué sale. Y Fanfarrón salió de una de esas improvisaciones bien divertidas que tuvimos. Esta canción la escribí junto a José Gaviria y Andrés Múnera, que han sido dos compositores con los que he escrito mucho y de hecho productores de mi primer y segundo álbum. Así que tenemos una conexión bien fuerte, hay una química a la hora de componer y hacer música interesantísima que nunca he querido dejar perder y que con ello se ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y esta canción fue un experimento que hicimos los tres y Fanfarrón no surgió como de la nada, ¿sabes? Fue tan espontáneo y tan bonito que me gustó mucho el nombre y así quedó. La canción terminó producida, arreglada, bueno, no producida, producida, arreglada, tal cual como quedó desde la primera sesión de composición. Así que me alegró mucho cuando escogimos esa canción como primer sencillo. Primero por la energía con la que la hicimos y segundo porque es una muestra como muy fiel de lo que viene en el álbum en el sentido de la experimentación, ¿sabes? De los sonidos nuevos, de las cosas locas, de las canciones nuevas que puedan surgir a partir de simplemente darle rienda suelta a la creatividad. Por algo es la primera carta de presentación, indudablemente. ¿Dónde podríamos ubicarte? Vamos a recordarle a los fans, a los seguidores, ¿dónde poder ubicarte, Fanny? Me encanta que se unan a Facebook y a Twitter. En Facebook es muy fácil, facebook.com diagonal Fanny Lu. Hay varias páginas que mis fans lindos han construido. La oficial es una que dice música, musician en band. Esa es la oficial mía por a través de la cual yo me comunico. Y en Twitter es Fanny guión bajo Lu. Es decir, Fanny, el guión al piso, Lu. F-A-N-N-I-R-I-E-G-A, guión al piso, Lu. Ahí los espero porque estamos todo el tiempo muy en contacto y muy cercanos. Que sea ella misma, Fanny Lucía Martínez Buenaventura, mejor conocida como Fanny Lu, quien va a presentar la siguiente posición. Ay, a todos mis amigos de Rumbera Network, los quiero. Y bueno, estamos de número 12, así que aquí les dejo mi nueva canción que se las hice con mucho cariño y mucha emoción. Un beso gigante. Pronto espero estar allá con ustedes. Número 12, fanfarrón. Yo soy Fanny Lu y los quiero. Gracias por ver el video.